El hermano ausente en la cena pascual. La misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura a la cena, todo, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa, hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría ni el afán de reír que animaran antaño la cena familiar. Y mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar.